Sí, 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 ahora sí, fuertes aplausos por favor, con ustedes, el apostado del duende. ¡Gracias! 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 Se recomienda a toda la población… el estricto acatamiento de las Ordenes Tiscladas… por el Excelentísimo Señor Emperador… a firmedar con el Alparadero del Niño Buda… evitándose cualquier acción que entorpeque a la búsqueda. De lo contrario, se tomarán acciones drásticas. Repito, 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 se tomarán acciones drásticas. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Nadie puede, mientras la luz me alza en el sol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Nadie puede, mientras la luz me alza en el sol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! Muchas gracias. Gracias por haber venido. Estamos muy contentos de estar hoy acá, de estar tocando para ustedes. Y quería hacerle un agradecimiento especial a los chicos que están detrás de esta organización, especialmente a Marcos y a Cristian, que la arremaron y pido un fuerte aplauso para ellos, para que todo esto sea posible en este hermoso lugar y que nuevamente, como en la primera edición que hicieron acá, se rompa algo, haya un cambio y podamos disfrutar de esta música que tanto nos apasiona hacer. Así que muchísimas gracias por estar acá. Esta canción que vamos a grabar se llama Subterráneo Personal. No, ni de verdad. Ajá. Y hay una entrada milagrosa Y hay una entrada milagrosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me mueves y cobre a pasear Para saltar y irme a bailar al dios y rol En la pista en cada día con los cuantos Y a donde se crece que alzaban sin parar Un rojo que el mistero para de sonar Un rato entre la gente se ha de paso Una rubea de figuras espectacular Que por un niño iba quitando su esqueleto Mi tita va a entrar a la pista y a bailar ¡Oh! ¡Estás bien mi party twist! ¿Cómo se vuelve mi party twist? ¿Cómo se agita mi party twist? ¡Ay! ¡Cómo quiero mi party twist! Con una pista cerca mi chica sabe ser feliz ¡Ay! 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 ¡ En la más linda palomita sin parar Esta es mi barbecuiz Toma San Pablo, mi barbecuiz Como se agita mi barbecuiz Ay, como quiero mi barbecuiz Con una vista cerca, mi chica sabe ser feliz Mi putián y boleros solo quieren bailar en su ir Con una vista cerca, mi chica sabe ser feliz Muchísimas gracias Ahora se viene la historia de Pedrito Loco Una voz entre muchas voces, entre miles de voces Para ustedes Pedrito Loco Viste Y la esperanza lo ha dejado Y así justo esta tarde, va a saltar a un supermercado Decesionado estaba, frente a la vida que llevaba Por desilusionado, lo ha padecido todo el mundo Y su vida es como un gran abismo al que le danza Siempre lo ha de empujar No padeamos de paz sin pensar Por esa fina línea sin girar Y se enfrentó la moto roja, de frente al estacionamiento Algo sufrir arma, deseando no tener cruzada Por un tiempo y sin pensar Por un tiempo y sin pensarlo Toda su vida pasó por un tiempo y sin pensarlo Por un tiempo y sin pensarlo Y en su vida sin dolor Y en su vida sin dolor Y en su vida son Y en su vida sin laPUC En la primera, donde quedan un numerito más Él se mueve, pero se os queda con un nudo En su carganza y nada más Ya no vemos volver ni a encontrar Para ver ahí donde luz en medio de esa oscuridad ¡Gracias! ¡Gracias! Él no tuvo una noche de mantequilla ¡Gracias! 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 Detente una hopereza Heroicas Ciudadanciales Observa los rostros mudos Como estatuas de ángeles ¿Qué sienten esos chamacos, esos que nada tendrán? Al borde de la locura, las mentes se abiercarán. Lántate a las dos, ahí ven, tu cama matrimonial. Mira quien te desalador, que hiciste feliz de dar, con el sueño interrumpido, por una hermosa mujer, que no es quien te desalador. ¿Y ahora qué vas a hacer de la nada al que no apareció? Si en tu cruza te pidió favor, ya que has despedido. No pidas deseos, la angustia chingado te dejó, pero anoche se difuminó varias botellas, con una actividad. A ver cómo abre el ascenso. No sé cómo vas a hacer. Paga la fuente y nos vamos, la pregunta apenas lo tanto que vas, esperando respuesta a tu materia gris. La fuente y nos vamos. Música 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 Allá en Atlanta vos pensás que hay un refugio, pero en la boca del lodo te meterán. Están por todos lados, en todo el norte, hermano, si nos unimos, venceremos ese mal. Gritales, tu verdad. Gritales, tu verdad, aunque no quieran escuchar. Lentos y torpes los muertidos en la tele, pero muy limpios los muertos en tu ciudad. Están por todos lados, en todo el norte, hermano, por el gasto, porque me van a morfar. Gritales, tu verdad, aunque no quieran escuchar. Gritales, tu verdad, aunque no quieran escuchar. Están por todos lados, en todo el norte, hermano, si nos unimos, venceremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pido un fuerte aplauso para mis compañeros en la batería, Tenka Alen. ¡Un fuerte aplauso! ¡En el barco, Seba La Torre! ¡En el barco, Seba La Torre! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 Gritales Tu Verdad Aunque no quieran escuchar Si tu mordida ellos te van Los hombres lo esperan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!